Este álbum, realizado para todos los estados de Venezuela, va dedicado con especial cariño a la tierra de Paes. Nuestra más alta aspiración, que esta producción artístico-cultural, hecha con cariño y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos los niños de Venezuela. Para ellos, el mensaje. Que aprendan a querer cada vez más a la patria a través de sus escuelas y que nada les detenga en su afán de superarse para hacerla cada día más libre. Canción y letras, dignidad y altruismo, han de ser las sendas por las que se conduzcan los hombres de portuguesa y de Venezuela toda. Un mensaje musical y amistoso de tres pueblos vecinos para hacerse más hermanos. No vayas para la fiesta, te dijeron Juan Hilario, que tierra de portuguesa con un espanto de sandalto. Que tierra de portuguesa con un espanto de sandalto. Portuguesa, barinas, cogedes, horizonte extendido por caminos polvorientos, tierra generosa, donde la leyenda es copla y donde la copla es sabana. Llano adintro, corazón de patria, sabanas inmensas y pajonales abiertos, arrieros del verso, vaquianos de la conversa. ¿A dónde va por ahí, Juan Hilario? Es la pregunta del llano. Contestador y bravío, retador y andariego. Epa, compañero, pero eso es cierto. Sí, compa, ciertico. Dicen que nació en Guanarito o en Bijaes. Lo cierto es que en portuguesa y barinas se ha criado, y cogedes lo ha visto pasar. Son las cinco y media de la tarde. El sol, agonizante y rojizo, desaparece lentamente en la quietud del horizonte. Y por el camino polvoriento, un hombre a pie con el rostro sudoroso y el andar cansado. Atrás, el camino andado. Por delante, el paisaje casi desierto. Sabanas, cielo, vacas y garzas. Es el llanero mismo con su estampa recia, hundiendo su huella sobre la tierra brava. Un florentino, un vaquiano o un caporal de ato. Hijos siempre del inmenso llano. Hermanos de la sabana Voy dejando mi cantar Sabanas que tanto quiero Voy con los pasos del día Es casi de noche, cuando se detiene ante una cruz del camino. Se arrodilla ante ella Y le enciende una vela que trae en el bolsillo de la blusa. Luego se persigna y se dispone a reanudar la marcha. Cuando alguien que camina en dirección contraria se le acerca Mire, señor ¿Usted es de por aquí? Sí, de por aquí mismo. ¿Qué se le ofrece? ¿Me podría indicar el camino que conduce a los heyes? Ese mismo que lleva. ¿Para qué casa va por ahí? Bueno, voy para el fondo del señor Montenegro. Juan José Montenegro que... Que tiene una fiesta por ahí. Ah, eso es allá adelante. Siga por ahí derecho. Pero tenga cuidado con el piecito aquel de la vuelta de los mangos. Ahí mismo, al pasar cañito. Que ahí sale el silbón. ¿El silbón? Sí, el silbón. No, no, bueno. Pero eso no existe. Sí existe, señor. Y mucho. Mire, por todos estos caminos Por todas estas sabanas y por todas estas soledades Se va a encontrar con mucho más de lo que usted ha visto en los libros. Bueno, yo he oído hablar algo de eso. Pero, dicen que es una leyenda. Una leyenda. Una leyenda es de lo que cuentan del silbón antes de ser silbón. ¿Cómo es eso de que el silbón antes de ser silbón? Pues que dicen que el silbón es el ánima en pena de un hijo que mató al papa para comerle la asadura. Y que la mamá los maldijo para toda la vida. Ah, ya entiendo. ¿Y dicen que nació en el llano? En Guanarito, compa. Y Guanarito es llano y llano es todo esto que estamos pisando. No, no, yo creo que eso es solo una leyenda, como dice la gente. Lo que pasa es que ustedes los llaneros tienen un espíritu demasiado supersticioso. Llano es llano, compa. Y a nosotros nos gusta de esa manera. Supersticioso y todo, pues que seamos. Pero con un corazón que no nos cabe en todo el ancho de la sabana. Y en esa misma sabana que no alcanza para roparle el corazón al llanero. Es donde se ven todas estas cosas que le estoy contando. Con la claridad de rayos que alumbra para la sabana. Miro una sombra de lejos con un maletón cerciado. Miro una sombra de lejos con un maletón cerciado. Caray, pero. Ha de ser muy grande ese espanto del silbón, ¿pa' qué? Pa' que ustedes los llaneros le tengan tanto miedo. Canillú es lo que es el hombre, compa. Canillú, mire, le digo que lo han visto sentado. Y las rodillas le pasan de lado arriba de la cabeza. Y dígame una cosa, ¿usted lo ha visto? De refilón, compa, de refilón. Pero mire, lo escucha un silbón y le digo que no es pa' juego la cosa. No, 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 yo insisto en que eso no es más que una leyenda, amigo. Lo mismo decía Pacheco, lo mismito decía Pacheco. Bueno, ¿y quién es Pacheco? Uno que peleó con el silbón. ¿Con el silbón? ¿Y peleó de verdad con el silbón? Sí, pero lo dejó con una calentura que lo tuyo pa' toda la vida. Mire, cuenta el pasaje. Que al silbón le sonaban las costillas como a saco de algodón. Pero lo cierto es que Pacheco no pudo caminar más en la calentura que le pegó. ¿Y usted vio eso? Bueno, eso es lo que cuenta la gente. Pero mire, si usted no quiere creer, le voy a contar un caso que yo vi con mis propios ojos y que sucedió aquí mismo, aquí mismito, en el camino quebraseca. Era el mes de mayo. Mes de espantos y de aparecidos. Época de lluvia, cuando la sabana se viste de flores y el terrenal se remoja. Llano en mayo, con sus noches oscuras y caminos llenos de agua. El caney estaba de fiesta. La alegría se volvía copla y la copla se hacía romance. Llano adintro. Caminante sin rumbo por sabanas de portuguesa. Y al compás de una bandola, desde el tranquero de un rancho, fue surgiendo esta leyenda. Toma el agua, paso real, paso real. El pozo viene clarito, toma el agua, paso real. Paso real, paso real. ¿Nos llevas al baile, José Juan? Sí, José Juan, llévanos. Sí, hombre. Bueno, cómo no. Pero se arreglan temprano. Que todavía hay mucho que hacer y el patio no se abarrío. El día había comenzado entusiasmado y alegre. Salpicado de bullangueros comentarios sobre la fiesta del joropo que daría a don Encarnación en el ato quebraseca. ¡Vamos a la fiesta, compadre! Todos parecían haberse levantado con el corazón de fiesta y el entusiasmo en los labios al despuntar de aquel día. La sabana, los caminos, los canelles y los ranchos fueron saturados con el rumor de la fiesta que todavía no llegaba. Las muchachas visitaron tempranito el espejo del Hawái y las frases invitadoras se quedaron retozando a la orilla del camino. Nos vemos en el baile esta noche, Catira, al comenzar el joropo. Bueno, si nos llevaba José Juan. Mire, compa, aclárese la garganta para que le eche una entradita al joropo esta noche, nomás que reviente el arpa. Sí, hombre, compa, que por allá nos veremos, si Dios quiere. Pero algo había querido decir que no al encuentro de la cita. La tarde llegó con nubarrones de lluvia y viento fuerte que sacudía los chaparrales, asustando la sabana. Los caminos fueron llenándose de agua y las aves se recogieron temprano. Agoniza la tarde, callada y llena de presagios. Mientras el caporal delato a los malabares rasguea las cuerdas de un cuatro al tiempo que deja escapar la vista más allá del camino, contemplando el morir de aquella tarde que no se había hecho anunciar allá por los malabares y se despide silenciosa en medio de charcos de agua. Se aclara el pecho a aquel hombre y José Juan reconoce en la silueta del que se acerca al pequeño Juan Hilario, hombre de los mil caminos por llegar a una parranda. Hilarión o Juan Parrandas, como todos lo llaman. Los perros ladran y la noche llegó silbando. ¿Para dónde va por ahí, Juan Hilario, con esa noche tan fea? Para la fiesta, mi compa. Para la fiesta de quebraseca que dicen va a estar muy buena. ¿Usted no se anima? Caray, con tanta agua y esa noche tan oscura. Mire cómo está el camino, anegadito. No, hombre, compa. El camino es lo de menos. Otra vez ya llovió más y más lejos todavía andado. A mí el agua no me asusta, para eso cargo mi chamarra. Anímese, compa Juan. Échale los pies al barro que ya cogemos calor. No, compita. Ni que estuviera enamorado para coger para un baile con ese camino tan barrialoso. Y lo que viene es agua, ¿sabe? Mire cómo está el relámpago. Apuradito. ¿Por qué más bien no se regresa para la casa? No, muñerito. Yo ese baile no me lo puedo perder. Mire, si usted fuera visto el bojote de mujeres que han pasado por esa fiesta, no estuviera ahorita parado en ese tranquero. Mire que estamos en mayo, Juan Hilario. El mes del silbón. Y en una noche como esta, no es para uno andar buscando lo que no se le ha perdido. Usted no ha escuchado mentada lo que le pasó a Pacheco. ¡A caray, ñero! ¿Va a estar creyendo en esa pendeja? Esos son embustes. Cuentos de camino. Cuentos de camino. Lo que pasa es que usted no sabe lo espantoso que es ese aparato, ñero. Y lo feo que silba. Mire, le digo que se le paran a uno los pelos de punta. ¡A caray, compa! Yo soy hombre para echarle cuatro palos a cualquiera. Que me salga el alburucho ese para que usted vea la revolca que le voy a echar. Mire, Juan Hilario, yo mejor lo dejo solo. Usted será lo que sea. Pero lo que es para mí, el silbón no es juego. ¡Ja, ja, ja, ja! Que con papá vainero y que teniéndole mío al silbón no juega. ¡Ja, ja, ja, ja! Juan Hilario, burlón e incrédulo, se aleja por la oscuridad del camino, mientras José Juan, persignándose, se introduce en el rancho. La noche negra y teñida ahoga el aullido de los perros. Un raro silbido penetrador y espeluznante comienza a dejarse oír tras los pasos de Juan Hilario. Aquel extraño silbido se repite una y otra vez en persecución del parrandero. Pero éste, creyendo que se trata de alguna treta de su amigo para asustarlo, continúa adelante sin hacer caso de la proximidad del espanto. ¡No, hombre, compa! ¡Sálgase de ese me gusta que lo que anda buscando es que lo pique una mapanareñe! ¡Oye, para la casa! ¡A mí no me va usted a meter miedo! Un nuevo silbido, esta vez más espeluznante y agudo, hace que Juan Hilario se detenga, un poco receloso, para enfocar con la linterna en todas direcciones, tratando de descubrir el misterio de aquellos silbidos, pero no ve nada y continúa adelante. Recuerda las advertencias de su amigo y su propia carcajada sacude el silencio de la noche. Pero aquellos silbidos se repiten insistentemente y Juan Hilario, presa de los nervios, empuña el garrote como único medio para defenderse del extraño y misterioso perseguidor. Mas no ha terminado de empuñar el garrote cuando un golpe en la espalda lo hace rodar por el suelo. Lanzando un grito de dolor, se levanta con gran rapidez y como si estuviese viendo a su atacante, comienza a lanzar garrotazos al revés y al derecho, encogiéndose de dolor a cada golpe que recibe. Rueda varias veces por el suelo, pero continúa defendiéndose hasta que, agotado y ya sin fuerzas, lanza un último grito y cae desmayado frente al tranquero de los malabares. ¡Ey, muchachos! ¡Es Juan Hilario! ¡Corran! ¡Vengan pronto! ¡Que es Juan Hilario! ¡Es Juan Hilario! José Juan y el resto de los que han oído el grito salen corriendo hasta el tranquero y al ver a Juan Hilario tendido en el suelo, se apresuran a prestarle auxilio, pero un nuevo silbido se deja escuchar casi encima de ellos y es entonces cuando comprenden lo que sucede. Inmediatamente comienzan a proferir una serie de palabras al aire con las que pretenden ahuyentar al espanto. ¡Cúe directo! ¡Es el limón! ¡Ai, muchachos! ¡Cúe directo! ¡La tapará ahí! ¡Cúe directo! ¡Aquellas palabras inundan todo el ambiente y una espantosa sombra con la figura de un hombre ensombrerado y extraordinariamente alto pasa como un celaje perdiéndose ante el asombro de todos. El patio ha quedado en silencio y Juan Hilario volviéndose a la realidad cuenta lo que le ha sucedido. Unos músicos que regresan del baile de quebraseca y que pasan en aquel preciso momento por el lugar son testigos de la confesión de Juan Hilario. ¡Ay, compañero! ¡Ya me mataba ese animal! ¡Mire usted! ¡Compá José! ¡Cómo me ha dejado! ¡No me dejen solo! ¡No me dejen solo! ¡Que me está esperando en el camino! ¡Ay! ¡Qué animal más horrible! ¡Ay, compa! ¡No me dejen solo! ¡Que me está esperando en el camino! ¡Se lo dije, compa! ¡Se lo dije, compa Hilario! ¡Se lo dije! ¡Eso le pasó! ¡Por por fiao! ¡Por por fiao! ¡Ay, compa! ¡Si usted fuera visto lo feo que es ese aparato! ¡Sí! ¡Si lo fuera visto! ¡No vuelvo, ñero! ¡Palabrita es Juan Hilario que no vuelva a bailar de noche! ¡Palabrita! José Juan y sus amigos después de oírle en silencio lo ayudaron a levantarse para que pasara aquella noche en el rancho de los Malabares Días después el corrido de Juan Hilario andaba de boca en boca entre músicos y cantadores ¡Si esperas de un 3 de mayo como a las 6 de la tarde! ¡Fueron grandes tempestades y relámpagos en el aire! ¡Fueron grandes tempestades y relámpagos en el aire! ¡No vayas para las fiestas de ti, ñero Juan Hilario y en tierra de por tu mesa como espanto desandando y en tierra de por tu mesa como espanto desandando ¿Y usted vio todo eso? Sí, compa que yo era el caporal de los Malabares y no es que yo quiera hacer la cosa más grande que si usted quiere pregúntenle a la gente de Lato para que vea que le dicen lo mismito que le acabo de contar Caray, nunca creí que fueran ciertas todas esas cosas que se decían en el llano ¿Todavía no me cree? ¡Oh! Ahora sí le creo ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Qué? Eso que usted me acaba de contar Pues pasaje lo llamamos por aquí No Eso se llama folclore y folclore es el alma misma del pueblo sus creencias su sentir sus costumbres ¡Ah! Pues por aquí hay mucho de eso por donde quiera que usted camine se encuentra con corridos y con pasajes nacidos de aquí mismo en esta misma tierra en el camino en la laguna en el caño donde quiera que usted arrime las huellas ahí encuentra un piecito de eso que como usted dice es el alma de los que vivimos por acá esta tierra es maravillosa ¿Ya se va? Sí, sí, sí ¿Para la fiesta? No, 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 no voy a escribir sobre el folclore de portuguesa Eso era lo que contaban del silbo y la parranda Una noche se encontraron Hilario y este santa Una noche se encontraron Hilario y este santa Víspera de un 3 de mayo como a las 6 de la tarde Fueron grandes tempestades y relámpagos en el aire Fueron grandes tempestades y relámpagos en el aire No vayas para la fiesta te dijeron Juan Hilario Que encierrase por tu mesa a un espanto desandando Que encierrase por tu mesa a un espanto desandando Esto era lo que contaban del silbón y las parrandas Una noche se encontraron Hilario y el desandas No vayas para la fiesta Te dijeron Juan Hilario Que en tierras de portuguesa va un espanto desandando El que vaya de parranda que te vayas preparando Que si la noche lo agarra el silbón los esperando Que si la noche lo agarra el silbón los esperando Y por todos los caminos de portuguesa se comentaban el corrío y la leyenda Ha sido una obra escrita producida y dirigida por el escritor, poeta y compositor portugueseño Damaso Delgado y realizada por un grupo de músicos y actores de portuguesa Guarico y Apure con la participación especial de El Tricolor de Venezuela Víctor Morillo y quien les habla Alfredo Acuña Zapata Buenos días Venezuela ¡Viva el HORIZONO! ¡Viva el mejor Pulido! Midi Viva la Gracias.